Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es sábado 23 de abril Y voy a grabar la rutina de mañana Estoy sola con los dos petardos Mi casa está hecha hoy un desastre ¿Vale? Nos acabamos de levantar Bueno, nos acabamos de levantar, eso quisiera yo, son las 12 y media de la mañana Y me decía que nos acabamos de levantar hace unas horas Es una manera de hablar, ¿vale? Nos acabamos de levantar como las 8 y media Y tengo la casa Fatal, tengo el salón que está Leo Jugando por todo el salón, así que está todo Manga por hombro La cama Sin hacer La cocina sin hacer Tengo que fregar, tengo que poner lavadora, tengo que recoger el tendido Tengo que lavar la sábana Tengo que hacer hoy un poco de De todo Y estoy sola, como digo, con los dos durante todo el día Porque vamos a estar trabajando hoy Todo el día, así que es lo que toca Ya no tengo Ninguna, pero hay que hacerlo Le tengo que poner manos a la obra Porque prefiero hacer... ¿Anda, eso qué? Una torre Prefiero hacer las cosas ahora por la mañana Y tener la tarde más bien libre Pues para estar jugando con Leo Yo también he descansado un poco Y demás Así que empezamos el día ¡Vamos a ello! ¡Ajá! ¡Ajá! Mi espátalo Me vais a perdonar que haga un pequeño inciso en el vídeo Porque os voy a comentar una colaboración sobre un producto que creo que os puede interesar mucho Sobre todo si vais como yo, mamis y papis del mundo Que no tenéis tiempo ni para cortaros las uñas de los pies Y esto es literal El producto en cuestión es este, es un robo aspirador, ¿vale? Esto es un papelito que lo he dejado aquí, así sería sin el papel Os he dejado el papel aquí para que veáis que a través de este código QR Si tenéis este código QR descargado en vuestro móvil Pues directamente podéis descargar lo que es la aplicación Si no, en la App Store, en la tienda de las aplicaciones Ponéis el nombre de la marca, Ultenic, y automáticamente la podéis encontrar también Esta es la base de carga y el depósito de autovaciado, ¿vale? ¿Dónde se vacia? Cuando aspira para arriba, lo que hace es que se queda aquí en esta bolsa ¿Qué hay en esta bolsa? Pues tú tiras de aquí, ahora evidentemente al tirar se cierra, ¿vale? Para que no te salgan todas las pelusas Y ahí estaría lo que es la bolsa con la suciedad Donde se quedan todas las pelusas, los pelos, te lo voy a coger en el suelo ¿Vale? Lo veis ahí bien Una vez que ya esté llena en condición la bolsa Que esta todavía tiene bastante ahí para rellenar Pues la podéis cambiar, que ahora os he enseñado lo que tiene de accesorio Y para colocarla la metéis aquí Encajadita Importante que esté lo que es el agujero abierto, ¿vale? Encajadita Y bajáis hacia abajo Y ya está, y cerráis ¿Diferencia entre esta y la que teníamos anteriormente? Bueno, el autovaciado, por supuesto Y el tema del cepillo El cepillo, ¿vale? Que es lo que arrastra la pelusa y la mete dentro para que las pierdes robo Esto es mucho más largo Entonces, al ser más largo, el otro era más o menos por aquí Más o menos por la mitad Al ser más largo llega mejor a lo que es las esquinas Entonces limpia mejor, ¿vale? La limpieza es más profunda Además de aspirar y autovaciarse lo que es la base ¿Vale? También podéis fregar Que esto prácticamente lo hacen todas, ¿vale? Este es el depósito Tiene esta parte de aquí arriba Sería la de la aspiración ¿Vale? Que ahora mismo está limpito porque lo hemos limpiado Pero normalmente esto pues quedan los restitos más chiquititos Que no aspira el vaciado Pues se quedan ahí Trae un cepillo también para que lo podáis limpiar en condiciones ¿Vale? Y aparte Por aquí En esta gotita de aquí Si abrís Aquí es donde podéis echar El agua Y el producto de limpieza Que queráis echarle un chorrito de limpia suelo Lo que sea ¿Vale? Aparte Esta es la mopa ¿Vale? Mopa trae dos Son intercambiables y lavables ¿Vale? Que no tenéis que estar continuamente comprando mopa Para quitarla Apretáis aquí Quitáis Y para ponerla Simplemente ponéis encima Y arrastráis Listo ¿Vale? Y ahora esto lo tenemos que colocar aquí dentro Que os voy a enseñar como aspira Y como friega Para ponernos en marcha Tenéis dos opciones O bien la aplicación del móvil ¿Vale? O bien el mando a distancia Una vez que tengamos un tenis Vale, entramos Teddy Que es el robo aspirado mío ¿Vale? Cuando abrís Automáticamente os sale El mapa De vuestra casa O de donde la estéis usando el trabajo O lo que sea ¿Vale? Y os sale arriba Tres datos Y es Los últimos Los últimos Minutos que ha estado Digamos Como nosotros lo hemos puesto Nada Ningún minuto ha llegado Los últimos Minutos que ha estado O sea El tiempo que ha estado Es la última vez que lo has puesto Los metros cuadrados que ha limpio Que tampoco ha hecho metros ninguno Porque lo hemos puesto y lo hemos quitado Y el 100% de la carga En este caso pues está 100% Si es menos pues menos ¿Vale? Os cuento Te pone aquí si está Cargado o no Y el equipo ha comenzado directamente a limpiar Aquí tiene varias cosas Es como para personalizar más Lo que es La limpieza de la aspiradora ¿Opciones que tenéis? Por ejemplo Podéis ir al mapa Yo por ejemplo así Me lío un poco Yo prefiero tener El mapa De esta manera ¿Vale? Porque aquí está la habitación Aquí está la habitación de Leo Yo como que me cuadro mejor así ¿Vale? Este hueco que veis aquí grande Es la cama Que claro La cama no tiene Para entrar por debajo Entonces no la No detecta como zona de limpieza Sino que es como un mueble Como algo ahí ¿Vale? Otra cosa que podéis hacer Con la aplicación Es seleccionar La fuerza de succión Todo esto que os voy a explicar También lo podéis hacer con el mando ¿Vale? Pero yo prefiero la aplicación Porque para mí es más cómodo La verdad Le doy aquí Y tiene la fuerza estándar Que es la que tiene de serie Que aspira muy fuerte Yo siempre es la que tengo puesta Realmente no la he probado En el máximo siquiera ¿Vale? Esta Que es la eco Es el sonido que hace Lo que es la aspiradora Cada vez que cambia Y este sería El máximo ¿Vale? Vamos a dejarlo en el máximo Para ver como Como es Ahora cuando la pongamos Para que la veáis Y el flujo de agua En el caso de que Vaya a fregar Porque aspira Friega Y se automacia Eso es digamos Las tres cosas guay Que hace lo que es la aspiradora ¿Qué me podéis hacer por aquí? Bueno pues podéis decirle Que este de manera automática Para darle aquí a comenzar ¿Vale? De manera automática Digamos que va ahí Limpiando toda la zona Todo el mapa de la casa Que tú dices Mira pues no Pues resulta que nada más Que quiero que Yo que sé Quiero nada más Que limpie Lo que es Esta habitación Y el salón ¿Vale? Que es mi caso Por ejemplo Este es el salón La cocina y demás Pues lo hace así Mira que no, que no Que resulta que tengo Toda la casa fregada Y nada más Que quiero que me aspire El cuarto del niño Por el cuarto del niño Y ahora vamos a ponerla En marcha ¿Vale? Le vamos a dar A auto Porque quiero que vaya Por toda la casa Y le vamos a dar A comenzar Ahí Va como veis Súper pegado A los bordes Ahora mismo Tiene la succión Máxima ¿Vale? Que la hemos puesto Para ver como Como era Porque ya os digo Que yo siempre Se lo pone la estándar Aquí por ejemplo En la aplicación Vais viendo Como se va moviendo Los movimientos Que va haciendo ¿Vale? En el mapa Y aquí Le te va diciendo Que está bajando De batería La batería Aguanta bastante Para limpiar la casa De sobra ¿Vale? Son dos minutos Lo que lleva Limpiando Y dos metros cuadrados Lo que lleva De limpieza Ahora en mi caso Por ejemplo Que el suelo ya está Aspirado Porque ya lo hemos Tirado antes Vamos a darle a vaciar Vale Y ahora directamente Vine para acá Importante que pongáis Lo que es la base De carga ¿Vale? Eso Que lo enchuféis En una zona Donde tenga sitio Para moverse A los lados ¿Vale? Que no lo peguéis Directamente Por ejemplo Aquí al armario O allí al mueble Sino que tenga Una zona Donde ella pueda Maniobrar Para meterse En lo que es Su casita Por así decirlo Vamos a ver Ahora para que veáis En condiciones El auto vaciado Vamos Que no se ha quedado Ni la pelusa Adentro Ya os lo aseguro Yo Y ahora Vuelve a empezar ¿Por qué? Porque le hemos dicho Nosotros que vacie ¿Vale? Normalmente Cuando ella termina De limpiar Y vuelve a la casa Una vez que vuelve Como ya ha terminado De limpiar Vacia Y se queda Y hasta que tú Le vuelvas a decir Que se ponga En marcha En el caso De usar El mano de distancia Es súper práctico ¿Vale? Súper fácil El play Mira que vamos a empezar A limpiar En este caso A fregar ¿Vale? Que tiene la mova puesta Va calibrando Haciendo el mapa Con esto hace el mapa Que es el giroscopio ¿Vale? Mira que no Que me he arrepentido Que vamos a pausarla Como veis Habla en inglés ¿Vale? Pero vamos Para lo que tenéis que entender Que dice de pausa Y demás Tampoco tenéis que saber inglés Porque yo Inglés Justito Por desgracia ¿Vale? Y ahora le damos aquí Por ejemplo Para volver a casa Arriba Ahora empieza a calibrar Va a revolver a la casa Que es digamos Donde está el auto vaciado Y la base Que es eso de ahí ¿Vale? Ahora mismo Como no se ha movido prácticamente No ha cogido suciedad ninguna Lo que está haciendo es fregar ¿Vale? No va a vaciar Ahora os enseño La función de auto vaciado Como funciona Pero básicamente Es lo que está haciendo ahora Y cuando se coloca Vacia Que todas esas funciones Las podéis hacer Con el mando también ¿Vale? Tenéis hasta La succión La fuerza de succión El flujo de agua Todo Exactamente igual Que a la hora de aspirar Podéis elegir La succión La fuerza de succión Que tiene lo que es el robot Pues exactamente lo mismo Podéis hacer con el flujo del agua ¿Vale? Tiene cuatro niveles Que veis aquí abajo En mi caso Lo tengo en el máximo Que es la cantidad de agua Que va saliendo Cuando va pasando Lo que es la La aspiradora En este caso Va pasando la moja Tirando agua Para ir fregando el suelo Ahora por ejemplo Vamos a darle caña Al tema de fregar ¿Vale? Como ya tenemos preparado Lo que es la La aspiradora Vamos a darle caña Ya está cargando Pero vamos Le damos a comenzar Le damos aquí Le damos a fregar Y le damos a comenzar No sé si apreciáis ahí El cambio De que ya está mojando Lo que es el suelo ¿Veis? Esto está seco Y esto está mojado ¿Veis? Y para allá va Va fregando exactamente Igual que va aspirando Por línea Primero se hace los bordes Después va haciendo las rectas Y así va aspirando Todo Y así va fregando Todo el suelo De accesorio Trae Estas dos bolsas ¿Vale? Que son las bolsas Las que están en el depósito Donde está la suciedad Y demás El cepillito Un filtro nuevo Y esto Que es lo que os comentaba Antes del cepillo Para limpiar Las pelusas Y demás Lo que es el depósito De aspiración El teledón Como digo yo Y el cepillo De pelo ¿Qué os gusta? Pues voy a dejar En la que te da información Un enlace directo ¿Vale? Al producto Que es de Amazon Con lo que eso conlleva De garantía Ya sabéis que Amazon en tema Garantía de devolución Y todas esas cosas Es maravilloso Y por lo menos A mí nunca me ha dado Ningún problema Y aparte La marca te da Dos años de garantía Respecto al producto ¿Vale? De todas maneras Todo esto que yo os estoy diciendo Lo podéis ver En las características Del producto Y el enlace que yo os voy a dejar Es con una oferta muy buena Que tienen ahora mismo Así que por si la queréis aprovechar Pues ya lo tenéis Y nada Os doy paso el vídeo ¿Qué es azul? ¿Azul? Qué chula Lo ha hecho doble, ¿no? Qué chuli Ahora rojo Ahora rojo A ver Dos azul Dos rojos Dos azul ¿Qué más? Dos rojos Dos rojos Ahora lo falta Ahora lo dios, falta Y el agua A ver Y el agua ¿Y el agua? ¿Cómo se me conoce eso? Y el agua, mamá Enchilada, ¿no? Y el agua Y el agua Y el agua ¡Qué alta! ¿Cómo lo hace? Otra vez Sí, ¿tanta vez? Muy bien Muy bien Y mamá Y la mamá Y la mamá ¡Uy! Se ha llegado con Max A todos las piezas ¿Y a dónde van? ¿Dónde van Max? ¿Dónde van las piezas, bebé? ¿Qué? ¡Mamá, me ha papá! ¡Mamá, me ha papá! ¿Qué quiere tomar hoy? ¿Qué da ver ese? ¿Qué va de? ¡Sí! ¿Sí qué? ¡Sí, ya te! ¿Qué da ver ese? A mí me falta uno ¿Qué da ver ese? ¿Se me falta una pieza? ¿Caben todas las cosas? Sí Todo, todo cabe Esto es la realidad De este tipo de tomas Lo siento que estoy con la canción de Toy Story Y la llevo por dentro ¿Qué? Estamos en esa fase de Mamá, mamá, mamá Ahí justo nos lo encontramos ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Va bajando la intensidad? El tono La intensidad es la misma Baja el tono, mamá ¿Ya está? ¿Ya no voy a dar más veces? ¿Cómo? ¿Cómo? Una cinta De la removerla Uno Dos Y Tres A su piel no me llegan a nadie Ya te lo digo yo, hijo mío A la cama con ley Ay, otra cosita más hecha Ay, otra cosita más hecha Ahora va a venir Ahora va a venir Ronda 2 ¿Qué cariño? ¿Qué? ¿Qué lo me dice Woody? Mamá tenía un Woody de eso también cuando era chiquitita y le encantaba Un parecido a ese que tiene Leo My name is Woody Aquí está que medio que se duerme, medio que no, pero está tranquilita Ha comido, ha cenado, pues está ahí tranquilita En breve algo yo cambio de amarillo, eh Está hecho a todo un pequeño ¿Qué? Un parecido alители ¿Qué? 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 ¡Super Mario! Uno Mira, aquí está el otro que falta. El pijama. El yaio. De mario. Esto de la hermanita Alba. De los patitos. Esto de ella. Mira. Aquí está. Este de Toad. ¿Ves? Ya lo tenemos aquí. Nos faltan tres parejas para encontrar. Soy una escapa. Pues yo no la canta, tío. Soy una escapa. Soy una escapa. Opa. Soy una escapa. Opa. ¿Cómo hago? ¿Bien? Corre. Casi. Corre. 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 pero puede un gusto en el vacino vamos ahora ay el bonito y el soltero no, mamá, mi papá ya vamos ya vamos la papá va a comer eso y la caja en la caja de color aquí en la caja de color ya quiso va con pollo va a comer mi Leo ya está listo el platito de Leo auto-culling auto-culling ha hecho yo el despliegue de comida el pollo teriyaki aquí otro el pollo gris pirrol los sushi de pescado para papu y esto es el yakisoba de pollo que ha sobrado de Leo porque los platos son bastante grandotes así que ha sido papu ya ahí todo baja las gordas y y no ha visto la comida ahora está en plan sorpresa es brutal lo que me cuesta engancharla ya tenemos la pezonera y es brutal lo que me cuesta hay veces que es del tirón pero normalmente negro las ruedas tiene negro tiene el tracento y mito así así pero se va allá y allá ¿eh? allá acá se va para allá y allá aquí no allá acá allá ¡Ya! ¡Ya yo acá! ¿Puedo saberse? ¡Aquí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Pero listo ya! ¡Preparado, listo ya! ¡A ver dónde está ella! ¡Se ha pinchado la rueda, colega! ¡Se ha roto, tío! ¡Dónde está! ¡Pira dónde está la rueda! ¡Aquí! ¡Ahí hay una! ¡Pero tiene que tener cuatro! ¡Cuatro ruedas tiene que tener! ¿Dónde está? ¡Cuatro ruedas! ¡Cuatro ruedas tiene que tener! ¡Mira, no, y tío! Yo os prometo que entre todo lo que he hecho con la mañana, uno o dos veces he ido al baño, concretamente dos. Porque hoy he podido, aunque no lo tengo como prioridad, a no ser que sea una urgencia, ¿vale? Y me voy a dar más detalle. Pero bueno, hoy me ha puntiado la mañana. No todas las rutinas de mañana son así, ¿vale? Ni todos los días estoy yo sola con los dos, evidentemente. Pero hoy ha sido una mañana bastante productiva, he hecho bastantes cosas. Me ha faltado hacer la comida, por ejemplo. Pero entre que yo tenía antoja hace, entre que he pasado un poco de fregado otra vez, aunque tengo ahí un fregado, que es normal. Pero es pequeñito, no es como que yo quito hasta mañana, que madre de Dios. Y el otro día quité uno y me decía, ¡Dios mío! ¿Cuántas personas somos en esta casa? ¡Catorce! Pero no, 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 somos cuatro. Y yo todavía no utilizo nada. Bueno, sí, se utiliza cosas que hay que fregar. El extractor, los vídeos, aunque los vídeos no son oxidando como tal, los utilizo para las medidas, las heninguillas, el reactador. Sí, 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 tú también ensucian, tú también ensucias, mi amor, ¿eh? Tú también, vamos a ver. Aquí las cosas como son. Nada, quería dejar el vídeo por aquí. Y estoy bastante contenta con lo productiva que ha sido la mañana. Ahora voy a descansar un poquito. Bueno, que realmente lo que voy a hacer es editar. Porque me aprovecha que Leo está jugando con los Legos y Papu está aquí con él en el salón. Y aquí ya está relajada. Me pone yo a editar para esta tarde cuando Papu se vaya ahora en breve a trabajar otra vez, pues yo puedo estar con los dos. Así que nada, que os mando un besito muy grande. Os dejo las redes sociales en la caída de información. Y os mando un besito. Adiós.